Bueno, manifestamos en primer lugar el agradecimiento al Dios Todopoderoso que nos da un día, un día muy bonito, un día especial, este día sábado 18 de mayo del año 2013. En estos momentos quiero pedirle a cada uno de ustedes, queridos estudiantes, que pudiésemos dejar a lo mejor lo que tenemos ahí en manos, también a las autoridades, tanto educativas, también como cantonales y todos los presentes, dar muestra de ese agradecimiento al Dios Todopoderoso a través de un fuerte aplauso para nuestro Dios. En estos momentos me permito saludar a la autoridad educativa representada en esta ocasión por la licenciada Paulina y su comitiva, también a los catedráticos de los diferentes establecimientos, queridos docentes, también a la autoridad cantonal a través de sus alcaldes auxiliares. También queremos enviar este saludo a todos los estudiantes, de igual manera al público presente que hoy vemos con una mayor cantidad bastante importante. Por supuesto, también saludamos en estos momentos a la belleza municipal, que hoy prácticamente están presentes seis dignas representantes, a lo cual también les queremos decir muy bienvenidas en esta ocasión. Quiero también agradecer al comité definitivamente por ser flexibles y buscar esta fecha tan importante que es día sábado, quizás se requiere de un poco más de sacrificio, pero vemos el resultado. Hoy que veníamos desfilando, tenemos en sí el mejor reflejo, que muchos más padres de familia salieron a las calles para aplaudir este gran y magno desfile. Por lo cual, les felicitamos al comité y a ustedes, queridos maestros, y también queridos niños, porque han hecho el esfuerzo y de esta manera estamos llevando una actividad más vista en nuestro municipio, en las calles principales de nuestro querido pueblo de Pazún. También quiero y aprovecho en esta ocasión para decirles que ustedes pueden estar viendo dentro de unos momentos a través del Facebook, a través de la página de la municipalidad, todas las fotografías y algunos videos de todos ustedes participantes en este magno evento. Gracias, Flor de Mayo, amigos, vecinos que están en estos momentos con nosotros, queremos manifestarles y decirles bienvenidos a esta celebración, a este desfile. Hoy es un día grande, hoy es un día muy importante para todos nosotros, pues nuestras bellezas representantes desfilaron ante todos ustedes. ante toda la población, para mostrar la belleza, su simpatía, y también para confirmar ese compromiso que obtuvieron cuando fueron coronadas en días anteriores. Este magno desfile que se ha organizado junto con las escuelas de nuestro municipio, está dedicado a la interculturalidad, pues Pazún es un pueblo intercultural, en el que conviven dos culturas muy avanzadas. La cultura indígena, como cultura mayoritaria, pues representa el 94% de nuestra población, y la cultura mestiza, que representa el 6% de nuestro pueblo. La interculturalidad es un proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos, donde se permite que un grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Sin embargo, no es un proceso exento de conflictos, pero estos pueden resolverse mediante respeto, la buena comunicación, el diálogo y la escucha mutua. Además, la interculturalidad no se refiere solo a interacción que ocurre a nivel geográfico, sino más bien en cada una de las situaciones en las que se representan diferencias, como en la vida diaria, en la casa, en el trabajo, en la familia, como en el grupo de amigos. Guatemala es un país intercultural en el que conviven 21 culturas con idiomas diferentes, pero el mundo en su globalidad también es intercultural en el que conviven de manera integrada miles de culturas diferentes. Y este es el reto de nuestro tiempo, mantener una convivencia pacífica entre todos nosotros, entre las culturas, entre los indígenas y los mestizos, entre nuestros vecinos y entre nuestras propias familias. La riqueza cultural proviene precisamente de esta mezcla de culturas en las que ambas tienen mucho que aportar y enriquecer una a la otra, aprendiendo unos de otros, compartiendo unos con otros como buenos hermanos, como buenos vecinos. En la representación que están mostrando en este desfile en las distintas escuelas, podemos ver esa mezcla, esos valores que aportan una cultura y otra, y con la convivencia pacífica de ambas, vamos construyendo el desarrollo de nuestro municipio, de nuestro país y de todo el mundo entero. Gracias por mostrarnos esto, por las enseñanzas que nos dejan y la reflexión que debemos hacer sobre este desfile. Los felicitamos y les pedimos que lo promuevan también en sus escuelas, en sus salones, en la familia, y que estos valores nos sirvan como guía para la vida de cada uno de nosotros queridos patsuneros. Felicitaciones a todos, les deseamos que tengan un buen día, una buena actividad de estas fiestas patronales, que esta feria sea de paz, que sea de armonía y que lo puedan compartir con familiares y amigos. Que viva nuestra feria, que viva Patsun, que viva este magno desfile en esta linda mañana. Que Dios nos acompañe en todo y que Dios nos bendiga en todas nuestras actividades. Que Dios les bendiga y que viva este desfile nuevamente. Muchas gracias y con permiso.